Actos protocolares hoy lunes en la Plaza de Armas, 14 de septiembre, Isa de la Bandera. Alejandro, estoy contigo. Gracias, Roberto. Bueno, se acaba de entonar y revisar la Isa de la Bandera de Cochabamba. Bueno, el alcalde Manfred Reyes Villa ya está en la ciudad luego de su viaje y en instantes nomás vamos a estar presentes también para que pueda hablar respecto los temas que han estado, bueno, en marcha durante esta semana. Uno de los principales eran los bloqueos de Caracara que ya se ha solucionado, ya se han dado acuerdos con los comunarios y vamos a tratar de hablar con el alcalde también respecto todos estos detalles para que pueda hablar también de, bueno, creo que las determinaciones que se han asumido son seis meses los que se han dado en ese tratado. Vamos a tratar de hablar rápidamente con él para que nos dé todos los detalles al respecto de este tratado que se tuvo con los comunarios de Caracara. En este momento ya ha terminado la Isa de la Bandera, están retornando al hall de la alcaldía precisamente para que se puedan dar todos los detalles al respecto con lo que es este tratado, estos acuerdos que se han dado con los comunarios de Caracara respecto a los bloqueos. Hemos evidenciado como ya la empresa Emsa está realizando la recolección, el recojo de toda la basura que se está realizando en toda la ciudad. Y bueno, el alcalde también se está poniendo al tanto con estos temas. Vamos a ver qué va a pasar con el tema de la basura. Son seis meses que el plazo que se ha dado y bueno, tenemos que conocer también dónde se va a realizar este nuevo botadero. En este momento ya está ingresando al juez de la alcaldía el alcalde de Cochabamba para también brindar conferencia de prensa a todos los medios de comunicación. Ya terminó el acto protocolar de la Isa de la Bandera. Ahí estamos viendo cómo el alcalde está llegando. Vamos a empezar a preguntarle directamente. Alcalde, buenos días, estamos en vivo para la red ATV. Alcalde, el tema principal, el tema de la basura, ¿ya se ha podido solucionar? ¿Qué datos y qué se pudo realizar? Bueno, el tema de la basura es un tema recurrente, no de ahora, sino de tantos años. No se olvide de que cuando se ha instalado el basurero allá, porque esa es una zona de equipamiento para la basura, no existía un alma allá, era todo inhóspito, porque por eso se instaló allá, cuando yo era alcalde hace muchos años. Y lamentablemente, después del tiempo, los alcaldes han permitido los asentamientos ilegales, gente que ha llegado de Oruro, de Potosí, de todo lado, y se han asentado. Hoy, obviamente, ha habido extorsión en torno a la alcaldía, cerrando el botadero, haciendo trabajos de asfalto, centros de salud, centros médicos, centros culturales, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver lo que se va a hacer, porque en realidad se estaba cerrando el relleno sanitario. Lo que iba a haber ahora era justamente una industrialización de la basura, con inversión de más de 240 millones. En cualquier ciudad del mundo hay basura. Y más bien, en San Paulo usted va a ver en el centro de la ciudad varias, digamos, estaciones de esta naturaleza, de industrialización. Lo que pasa es que ha habido la falta de socialización, no de nosotros, se ha socializado a los dirigentes. Lo que pasa es que, me imagino, los dirigentes no han socializado a su gente. Sin embargo, yo me voy a reunir con la población, voy a hablar directamente con ellos en su momento, para ver realmente las ventajas que tiene lo que significa industrializar la basura en economía, en fuentes de empleo, no hay olores, no hay lixiviados, es decir, hay que socializar. Pero esta vez hemos visto que es al pueblo, más que allá, a unos dirigentes que han sido socializados y se ha hecho con ellos. Ustedes han visto, cuando ya ha llegado, esto ya debía estar solucionado a los seis meses. Y como qué, ya estaba yendo a Sacabamba y no han permitido que vaya a Sacabamba, porque aquí hay inmersión y realmente hay intervención totalmente política. Se filtran políticos y bueno, ese es el tema de fondo. Pero bueno, ya está el tema, ya vamos a trabajar. ¿Qué va a pasar con la basura? ¿Seis meses? ¿Dónde se va a quedar? Vamos a buscar ahí o en otra parte, pero se va a dar una solución, porque realmente Cochabamba no tiene una sola planta de industrialización. La basura hubieran llevado Quillacoyo, Colcapiro, Atiquipay, a todos. Entonces vamos a ver una solución integral de esa naturaleza para todos. Lo habíamos hecho con la gobernación, pero ha pasado cuánto tiempo y no ha pasado nada. O sea, pensábamos hacer el eje metropolitano y nunca se hizo nada. Entonces ya se cumplió el contrato con Colina y ya no se podía seguir con el tema de la gobernación. Se han esperado 11 días para dar solución al respecto. ¿Cómo va a estar la cabeza de Evo Morales? Muchos conflictos. Bueno, yo lamento mucho. Primero se ha venido conspirando, conspirando, conspirando. Y ahora lo que ya existe en el país es un movimiento sedicioso. La sedición tiene castigo, está en contra de la constitución política del Estado. Vamos a ver cómo actúa el gobierno, porque en realidad no puede ser que una persona quiera ser a la fuerza presidente o candidato o dar un golpe de Estado. Eso no va a permitir el país, no va a permitir Bolivia. No es que venga con un grupo de gente. Yo podría movilizar también aquí toda la gente y querer ser de una vez presidente. Golpe, eso se llama golpe de Estado. Y eso no puede permitir el país. Alcalde, Fernando Dracel. Son declaraciones del alcalde de Cochabamba, que bueno, regresó al municipio. Habló respecto también de todos los problemas del bloqueo de Caracara. Mencionó que se va a buscar nuevos predios también para el botadero. Y también se refirió a las movilizaciones que se están realizando en La Paz. Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias por este informe. En cualquier instante, retorno contigo. Vamos a conocer los deportes a nivel nacional.